Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Vamos a resolver un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. El ejercicio a resolver es el siguiente. Tenemos x al cuadrado menos 3x menos 4. Esto sería igual a, abrimos dos paréntesis indicando una multiplicación. Vamos al primer término y extraemos su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la colocamos en ambos paréntesis. Vamos al signo del segundo término y lo colocamos en el primer paréntesis. En este caso el segundo término es negativo. Luego tomamos el signo del segundo término y lo multiplicamos por el signo del tercer término. En este caso menos por menos, más. Y el resultado lo colocamos en el segundo paréntesis. En los paréntesis tenemos signos diferentes. Entonces debemos buscar dos números que restados me den 3 y multiplicados me den 4. ¿Cuáles serían esos números? Son el 4 y el 1. Y en este caso ¿qué es lo que tenemos? Menos 4 más 1, menos 3. Y menos 4 por 1 me daría menos 4. Que es lo que tenemos al final. Que x al cuadrado menos 3x menos 4 es igual a x menos 4 factor de x más 1. Si les gustan nuestras clases entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y recuerden que todas las interacciones que ustedes hacen en nuestro canal como dar like, comentar y compartir nos ayudan para que nosotros podamos sacar adelante dos proyectos sociales. El primero podemos llegar a estudiantes del campo con un curso pre-ITFES o pre-universitario y ampliar sus posibilidades de ingresar a la universidad. Y el segundo nos permite llegar a estudiantes de escasos recursos con KISS escolares. Recuerden que la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Si y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje, aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.